Será la Rockfest. Esto va a suceder en los primeros días de noviembre. Vamos a conocer algunos detalles que tienen que ver con la puesta en escena de esta actividad a través de Leonel Reynoso, coordinador de áreas del municipio. Leonel, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, por charlar un rato con nosotros. ¿Cuándo se va a realizar esto? ¿Dónde? Bueno, ¿qué bandas van a estar allí? Sí, esta fiesta que organiza el área de cultura del municipio se va a estar llevando adelante el sábado 2 de noviembre. El lugar será el predio multi-eventos, donde se ha empezado a nuclear las diferentes actividades de nuestra ciudad, donde se realiza la fiesta del locuro, de oro verde cantibaila. Así que en ese mismo predio, ubicado en los sauces y los tordos de oro verde. ¿Entrada gratuita o tiene algún valor? Entrada gratuita. La verdad es que damos a todos los vecinos, obviamente a la gente de Paraná, a que se acerque a este hermoso festival. Es el primero que se organiza de estas características con el rock como protagonista. Así que bueno, con muchas expectativas, esperando que nos acompañe, obviamente, tema del clima, el tiempo, y seguramente va a ser una hermosa noche para disfrutar con esta música. Recién veíamos el listado de bandas y tenemos diversos estilos musicales en esa noche. Contanos un poco, ¿qué bandas o qué estilos musicales vamos a poder disfrutar? Sí, ahí tenemos en general bandas locales, bandas que andan muy bien en la región, como el SNAI, una banda de rock, el Subciara también, una banda de rock de la ciudad de Paraná, La Posta, Black Sista, que es una banda con el tema del blues y del jack, La Montrull, con rock nacional, con su característico rock nacional, y Suma Paciencia, con un poco de reggae, Cultura Frita, esta banda que viene dando mucho que ver con el homenaje a Patricio Rey y Los Redonditos, y Esclavo, Contributo Aguazones, es una banda que también es muy reconocida en el ambiente del rock. Bien, Leone, esto va a ser el día sábado, sábado 2 de noviembre, y al día siguiente también hay otra actividad distinta, pero actividad ya para toda la familia, ¿de qué se trata? Exactamente, el día 3, el domingo, estaremos en una actividad, eso ya sería en el Pallón del Polideportivo Municipal, de nuestra ciudad, un planteamiento, digamos, sería con el tema turístico, y promocionando la actividad física en nuestra ciudad, y la vida sana, obviamente. Para ello, hemos convocado a los diferentes actores de nuestra ciudad, ya sea todos los gimnasios, que de alguna manera ofrecen actividad física en el sector privado, y también a los clubes de nuestra ciudad, para que puedan exponer y estar con diferentes stands ese día, y seguramente también haciendo algunas demostraciones de las actividades que llevan adelante en sus instituciones. Bien, esto va a ser para toda la familia, no hay límite de edad, digo, para participar activamente, y abierto a todo el público, como decíamos hoy. Exactamente, es un poco también promocionar la oferta turística de nuestra ciudad, en lo deportivo, y también van a estar exponiendo con los diferentes lugares que tenemos en nuestra ciudad, que sea el complejo de piletas, el camping de la escuela Lerdi, la casa del padre Lani, con sus diferentes ofertas turísticas, sus diferentes paquetes turísticos, ¿no? Y también lo gastronómico estará presente el día 3 de noviembre. Hablaste de la parte turística, ¿no? Bueno, se viene, ya está ahí golpeando las puertas el tema del veranito, y en Oro Verde hay un complejo. Están trabajando, están ultimando detalles para su habilitación. ¿Cómo viene ahí todo ese tema, y cuáles son las expectativas cuando estás en contacto con la gente que trabaja en esa cuestión? Así es, se viene trabajando en el complejo de piletas, un complejo que ha tomado mucho renombre en el último tiempo, donde vimos visitantes de toda la región. En este momento se lo está poniendo en condiciones, se lo está arreglando, se lo está ultimando detalles, para poder recibir la temporada de la mejor manera posible. Como vemos, seguramente Jalor va a ser protagonista en meses venideros. Queremos tener un complejo adecuado, un poco más amplio si es posible, agregándoles canchas de beach volley, y otras cositas que van realizando, y trabajando día a día los ciudadanos municipales. Bien. Bueno, imagino que también el tema de los precios, los paquetes que se arman anualmente allí, se van a dar a conocer en las próximas semanas, como para que la gente vaya conociendo, ¿no? Sí, seguro todavía no tenemos definido un precio para nuestros ciudadanos, siempre es diferenciado de la gente que viene de afuera, de oro verde, pero igual siempre tratamos de que sea lo más accesible posible para que la gente nos visite, para que el complejo de alguna manera se llene de gente, lo puedan disfrutar, y pueda trabajar muy bien toda la temporada. Leonel, gracias por el tiempo para charlar con nosotros de cara a estas actividades que se vienen, entonces primer fin de semana de noviembre, ahí cargadita la agenda en oro verde, con este temario distinto, diverso, de un día para el otro, pero para que la gente tenga las opciones a las cuales elegir. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Saludos, hasta la próxima. Leonel Reynoso hablando con nosotros, del municipio de oro verde, y sobre esto que va a suceder el 2 y 3 de noviembre.